Música Sí, aquí trabajando y sacando los pendientes de nuestra responsabilidad como diputados lo que marca la constitución, también tenemos otras obligaciones que es atender a nuestros ciudadanos un día de mucha actividad sobre todo porque estamos atendiendo temas de mucho interés como es la sustitución de los alcaldes que por temas de deceso han dejado sus funciones y establecer a los nuevos alcaldes sustitutos también subimos a tribuna para hacer un exhorto a los diputados federales con la intención de que se creen las leyes necesarias para que los pequeños empresarios los emprendedores y los negocios pequeños puedan hacer contribuciones fiscales ya que el régimen que establece actualmente pues es muy complicado ya que establece que tienen que tener un software de facturación, un software de contabilidad contratar a un contador cuando muchas veces los ingresos no retribuyen el reflejo para poder hacer esas contrataciones entonces ¿qué pasa? que este sector prefiere estar en la informalidad y no hacer contribuciones fiscales a entrar a este régimen tan complicado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!